La Secretaría de Salud de Baja California Sur, Sacil Flores Aldape, ha informado que en lo que va del año 2024, se han confirmado 350 casos de dengue en la región. Además, señaló que se han registrado 20 casos en Comundú, uno en Muleje, 21 en La Paz, 285 en Los Cabos y 23 en Loreto. Se han identificado tres serotipos de dengue circulando, el 1, 2 y 3. Estamos en contacto con el resto de las instituciones prestadoras de atención médica para poder unir esfuerzos en la parte de la atención cuando se presentan los casos y también reafirmarles que hemos estado también tomando medidas de control en las comunidades con la parte de las fumigaciones. Esto generalmente lo intensificamos muchísimo más después de las lluvias, es cuando tenemos más mosquitos adultos y por supuesto convocar a toda la ciudadanía a que nos ayude recibiendo a las brigadas y sobre todo limpiando sus patios. Recordarles que descacharrizar sus patios, sacar todas las cosas que tengamos en nuestros patios que acumulan agua, son criaderos potenciales de mosquitos. Si podemos fumigar y matar a los mosquitos adultos, pero si no hacemos este paso de descacharrizar, en 15 días vamos a volver a tener mosquitos adultos porque las larvas ya están ahí creciendo. Entonces solicitarles su ayuda para que continuemos con estos esfuerzos de tener patios limpios. Flores Aldape destacó la coordinación continua con otras instituciones de salud para manejar eficazmente los casos. Por lo tanto, se han implementado medidas de control como fumigaciones en las comunidades, las cuales se intensifican después de las lluvias debido al aumento de mosquitos adultos. Además, se hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore recibiendo a las brigadas y manteniendo limpios sus patios, eliminando cualquier objeto que pueda acumular agua y convertirse en criadero de mosquitos.